En unos minutos la ley de ascenso de grado no solo será para la policía, incluirá también a las Fuerzas Armadas. El Movimiento Socialismo trabaja una ley para cambiar la forma en la que se obtiene la puntuación para ascender de grado. La iniciativa que surgió para la policía se extenderá al Ejército, las Fuerzas Armadas y la Naval. Hay una iniciativa del Poder Ejecutivo de presentarnos una ley y en base a esa ley se genere el ascenso en la policía, pero también en el tema de nuestros hermanos militares y nosotros la asamblea todavía no hemos recibido, seguramente estos días o la siguiente semana vamos a recibirla y vamos a ponerla como corresponde en su consideración. Está manejando nuestro Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, seguramente ellos manejan en base a criterios técnicos. El gobierno explicó que en la actualidad tiene peso en la puntuación de los uniformados, muchos memorandos de felicitación y reconocimientos de diferentes autoridades, ya sea regionales o nacionales. La modificación busca que los méritos y trayectoria curricular tengan mayor peso. Este proyecto de ley lo que está demostrando es un revanchismo que quieren realizar por los hechos ocurridos en 2019.